Un buen día, ahora vamos a ver cómo conocer la contraseña de nuestra red Wi-Fi en caso que la hayamos olvidado en Windows 10. Por ejemplo, vamos a ver el nombre de la contraseña que tenemos, en este caso yo tengo un tvcable-lucas y vamos a usar el siguiente código. Tenemos el código en pantalla, justo después de name hay un igual donde dice nombre de red Wi-Fi. Entonces acá escribimos tal como está la red, tvcable-lucas. Ahora seleccionamos toda esta línea, este código lo voy a dejar en la descripción del video. Pulsamos CTRL-C, ahora pulsamos el botón inicio de Windows y escribimos CMD. Acá está el Command Prompt, CMD, pulsamos CTRL-V, el código de acá arriba y pulsamos Enter. Y en K-Content tenemos la contraseña. Ahora si deseamos conocer la contraseña a través del modo gráfico es también muy sencillo. Pulsamos el botón inicio de Windows, escribimos CTRL para abrir el panel de control o el CTRL-Panel. Nos vamos en redes e internet y luego al centro de redes y recursos compartidos. Acá vamos a ver la red actual en la cual estoy conectado, en este caso tvcable-lucas. Acá dice internet, en connection, justo donde está el icono del Wi-Fi, hacemos clic sobre la red. Ahora vamos en las propiedades donde dicen wireless propiedades o propiedades. Y nos vamos a la pestaña de seguridad o security. Y abajo hay un botón que dice mostrar caracteres o mostrar contraseña, show caracteres. Y aquí tenemos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Esto es muy útil si olvidamos nuestra propia contraseña. Si te gustó, dale una manito arriba a este video que es la mejor forma de apoyarme para seguir creando contenido. Espero que sea de tu utilidad y muchas gracias por seguirme. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olvides seguirme en el canal también.